Chiao Y yo como el creador de contenido tan magnífico que soy Le hago un video porque tuvo un rerun Claramente O sea si me tardé un mes pero eso no quiere decir que sea un mal creador de contenido Eh amigo pero si eres una mierda de creador de contenido Cállate imbécil ¿Quieres saber por qué debes amar a Chiao? Tranquilo bro te explico Es bonito el puto amo me dio emo por lo cual no se corta pero tiene un look super épico Gruñe como perro al que le quieres quitar su comida Está chiquito así que lo puedes llevar en un bolso como si fuera un chihuahua Pero independientemente de todo esto lo más importante es que tendrás por fin a alguien que te mirará Con el mismo asco que esa persona que te gustaba Simplemente hay que aceptar la situación actual del mundo Chiao es el epicentro de la perfección El pináculo de lo hermoso La meca de la imposición social de lo que deberíamos de ser todos Así es Un ser asocial que te reventaría la cabeza si te sientes al lado de él solamente para comerte tu huevito con ketchup Pero si no entiendes todo esto eres un inútil y te falta odio para lograr tus objetivos Así que de ahora en adelante para solucionar tu vida de mierda te aconsejaré lo siguiente Cada vez que debas de tomar una decisión de una disyuntiva en tu vida solamente piensa ¿Qué haría Hitler? Digo, ¿qué haría Chiao? Tienes que decidir qué carrera tomar Tienes que tomar la gran decisión sobre si horchata o limonada Tienes que seguirme en Twitter o Instagram porque mis redes sociales tienen menos vida que un otacofan de One Piece Que por cierto ve a seguirme No seas una basura de persona por favor Ahí avisaré cuando haga directitos Tienes que seleccionar a Messi o Cristiano para tu equipo de furros A la mierda Que asco Le escupí el micrófono amigo No Tienes que seleccionar a Messi o Cristiano para tu equipo de furros futbolísticos Para todas esas preguntas que te haces en tu patética vida diaria Solamente mata a una niña de Liyue y déjale el problema a tus superiores haciendo que ellos la revivan Ataque normal de emo Cortes de extremidades Realiza seis golpes super facheros que le impactar hacen el mismo efecto que una navaja cortando solamente hasta la epidermis del enemigo Haciendo que se maquille de negro y se tome fotos mamadoras para Instagram con frases idiotas como No me volví tan frío porque quería Lo hice para no caer tan fácil en las mentiras de los demás Juan Jesús de Dios Ay que tonto soy amigo Sue Arrasamiento a la velocidad de la luz Usando su gran velocidad se lanza hacia delante infligiendo daño de viento O sea se lanza a tal punto en el que expulsa un airecito de la rosa de Guadalupe alrededor de él que mata a cualquiera que esté cerca Sulti Trastorno de identidad disociativo Xiao consume una rayita de coca para luego ponerse su máscara demoníaca y ponerse bien pinche loco Provocando que todos sus ataques se hagan a Nemo y empiece a hacer saltos como mexicano haciendo parkour sobre la muralla china Logrando hacer ataques descendentes que pegan más duro que saber la realidad de que los estudios no te aseguran un buen puesto de trabajo Y que el pibe que muy apenas aprueba posiblemente será el que esté a cargo de ti en el futuro Subir No amigo esto es mucho más fácil que contagiarte de COVID cerca de The Grefg De artefactos le colocarás el set 2 de gladiador con el set 2 de reminiscencia O como yo recomiendo cambiar uno de esos con sombra verde esmeralda Claramente buscando daño a Nemo no me seas retrasado por favor De armas le puedes colocar estas legendarias que lo único que te produce en tu vida es un sentimiento brutal de tristeza por no ser putupao y no poder gastarte 20 mil dólares en un arma De otras de 4 estrellas tenemos la lanza del pase, peñasco oscuro y lanza lítica si usas muchos personajes de Liyue Y ya está amigo Gracias a este video con una seriedad más alta que entrar a la prisión por decir que Caitlyn Jenner no es valiente y no es hermosa Podrás conseguir un chiao tan mamado que tu único problema en la vida será ser demandado por los problemas que puedas provocar en las calles por destruir el pavimento Soy Fercho God y nos vemos en otro video GG üss G8 G8 G9 G8 G9 G8 G7 G9 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 dawn G9 10 D4 G9 Gracias por ver el video.